Continuamos con la novena a nuestra hermana Rosa de Lima en el día cuarto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso, que despreciaste las vanidades del mundo para abrazarte a su cruz desde tu más tierna infancia, que profesaste una gran ternura y dedicación a los más desvalidos, sirviéndolos como al mismo Jesús, que amaste con filial devoción a la Virgen María, enseñanos tus grandes virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección y compañía en el cielo. Te rogamos también aceptes el obsequio de esta novena y nos obtengas del Señor las gracias que pedimos por tu intercesión, si son para su mayor gloria y bien de nuestras almas. Amén. Día cuarto. Pidamos a Rosa la humildad para reconocer que nuestra felicidad consiste en poner nuestras miras en hacer la voluntad divina. Oh santidad purísima, oh fuente de toda santidad, oh Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por esencia tienes que oponerte a la culpa. Nos alegramos y nos gozamos con el mismo gozo con la que la perfectísima Rosa se gozaba de tu infinita e inmensa perfección. Te pedimos por tan inmensa santidad que eres y por la que le comunicaste a esta purísima doncella tuya, nos concedas que te sirvamos de suerte que consigamos la perfección que ella deseaba y pedía para sus prójimos y lo que en esta novena te suplicamos sea de ser para honra y gloria tuya. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No fue fácil para nuestra santa hacer la voluntad de Dios. Ella sentía que Dios la llamaba toda para sí, pero su familia buscaba casarla. De hecho, muchos jóvenes de la aristocracia adhimeña deseaban tenerla como esposa, pero ella se mantuvo firme en su deseo de ser toda para Dios. Esto le supuso vencer una y mil dificultades, persecuciones, malos tratos dentro de su familia, incomprensiones incluso de los sacerdotes con los que se dirigía, incluso gente extraña que la tildaba de ilusa, soñadora. Solo con el paso de los años, las personas se dieron cuenta de la singular elección que Dios Altísimo había hecho de esta doncella. y con ello la fama del perfume de su santidad se extendió rápidamente en Lima y luego en todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, de la asistencia especial que me has prestado en esta novena. Continúa siempre con tus misericordias sobre mí, en satisfacción de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por la conversión de los pecadores. Perdóname todas las faltas que he cometido y, juntando el poco bien que he hecho con los inconmensurables méritos de Jesucristo, concébeme por él todas aquellas gracias que son necesarias a mi eterna salvación, especialmente una plena remisión de la pena debido a mis pecados, que nuevamente lloro y detesto, resuelto como estoy de conducir en lo futuro una vida toda en conformidad con tus santos mandamientos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, Doctorcito, bendíceos.